Más vueltas. Mira, ya sabes que es este que hay en esa batuta en Paz o Paz y le pones patuteos al que ha caído, come mierda. Solo pones Paz y te vas. ¡Apretá! Ya no apretas. ¡Ya no apretas! 5, 6, 7 y 1. La cabeza. Maggi. ¿Se te acuerda otra vez? Es que hasta mover la cabeza le tiene que ver bien. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Otra vez, a que él baila como que si tuviera hormigas en el culo. Es 1, 2. Si lo vas a hacer como mujer, hazlo delicado. Entonces, mira, 1, 2 y 1, 2, ¡tah! Mira. 5, 6, 7. Va, 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 va. Va, 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 para va, va, va. Ahí. Vea, ¿qué? Tirar y agarrarnos. Tirena, para arriba. No pare enfrente. Para arriba. Abajo, a ver. 1, 2, 3. Quiero ver las batutas arriba. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Para arriba. No pare enfrente. Dije, tirar batutas. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Salimos en esto, 5, 6, 7 Otra vez se ve muy feo 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 ¿Por qué se ve feo? 1, Abigail Y vos llevan las manos muy aguadas Es 1, 2 Sientan la dureza en las manos 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4 5, 6 Otra vez, Maggie como que poniendo su sombrero 1, 2, 3 5, 6, 7 Y Si te quedaste seguí Que se te quita esa maña Vas a retroceder y vas a ser igual de bailarina que esta ¿Con cántaro? 5 No No, pues sin cántaro Hace eso, madre Porque ya no le hacen aquí 1, 2, 3 Es que eso fue todo 1, 2 Ya fue Ah, es que no, como que Ustedes háganos como que si tuvieran un cántaro 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 Otra vez Es que Maggie fue buena hasta para la gente 5, 6, 7 6, 7 6, 7 7, 8 8 8 9 12 14 14 9 10 10 10 1 1 3 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 Son cuatro. Son cuatro. Otra vez. ¿Por qué se va a clavo? Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bájalo, amigai. ¡Pum! ¿Ves? No es uno, dos, no. Es uno, dos. ¿Ya? ¿Ya vamos a ver? Es como la energía de aquí, ¿no? Ya estamos, amigai. ¿Ya estamos, amigai? ¿Quiero ver la intro? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!